Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural semanal de Letras Encadenadas, continuamos repasando en este mes de diciembre las figuras más importantes del rock nacional argentino. En el día de hoy es el turno de Pedro Aznar, talentoso multi-instrumentista de quien tuve oportunidad de escribir el libro titulado Un alquimista de sonidos, publicado por la editorial Vuelta a Casa en el pasado mes de octubre. Adentrarnos en la carrera de Pedro Aznar es contemplar las múltiples caras de un incansable creador, acuñando las influencias Beatles, amando la música de Brasil o convirtiéndose en un excelso defensor y referente de nuestro folclore argentino. Primero fue un prodigio adolescente cuya maestría y virtuosismo no conoció competencia en nuestro plano nacional. Después dotó de belleza armonías sonoras que conformaron la identidad de grupos como Cerú Girán o Padme Tín. Pedro dio muestras de su versatilidad, también haciendo lo propio con las películas de Eliseo Subiela, de quien musicalizara una media docena de proyectos. Años más tarde dejó escuchar su excelsa voz y transitó el camino de una carrera en solitario sumamente prolífica, acompañada por una conducta de trabajo intachable y un grado de perfeccionismo infrecuente. Su eminente ejecución nos hace concebir al bajo como una extensión de su propio cuerpo. Eludiendo la masividad consumista y los extremismos arcaicos que arrastran la pertenencia a determinado género musical, Aznar supo despojarse de la incómoda etiqueta anclada en el músico precoz, intelectual y prodigio para consolidarse como un artista en plena madurez y expansión. Versátil fusionó el rock con el folclore, versionó el cancionero latino y rindió homenaje a sus influencias anglosajonas. De cara a una década que lo tendría como destacado protagonista dentro de nuestro rock nacional a las puertas del nuevo milenio, su obra exhibía las características de modo inconfundible que pueden rastrearse a lo largo de más de 40 años de trayectoria. Un detallismo obsesivo en la arquitectura sonora y en la perfeccionista ejecución de sus canciones. Así también como una sutileza y profundidad palpables en una lírica con altísimo vuelo poético, destinada a paladares selectos.